Definitivamente no hay como Que va escribiendo el sol con sus notas doradas Con mágicos compases musicales Se viste de alegría la gran sultana Mi patria chica, orgullo del suliano Tu pueblo no se compara con nada La danza entre marullos pasa el tambor Y un bambu coplayero le acompaña Pero al seguir hurgando en el tiempo divisé La bella contradanza que paseaba Se iba luciendo por los lados de la plaza Y primorosa con los mozos coqueteaba De pronto con su clásica cadencia Sentí que un fino vals se presentaba Y lentamente llegó una dama Con diez noceros que titilaban Era la reina La paraojana Era la reina Y así cantaba Traigo a la chiquinquira Una gaita de tambora Y a Santa Lucía señora La gaita de perica El chimbang le sonará En la más alta tribuna Y en Zulia mi rica cuna Exhibiendo sus canciones Gritará por las naciones Como mi tierra ninguna Definitivamente no hay como Definitivamente no hay como Mi tierra amada El Zulia Clave de sol En mi alma Ambos La imprisa El Chirpan El Chirpan El Chirpan ents Gracias.